Hombre al Agua sin duda es otra película taquillera de Eugenio Derbez. Esta popular cinta está entre las favoritas en taquilla, pues recaudó nada más y nada menos que 381.714.942 pesos. ¿Qué tal? El filme llegó su semana número 2 en taquilla y se sigue manteniendo entre las más populares. Derbez sí que hace un buen trabajo, ¿no les parece? Yasta se posicionó en el segundo lugar del top 10 en México, siendo vista por alrededor de 7.865.266 espectadores. No se esperaba que esta cinta llegara tanto, pues no tuvo tanta promoción como otras. Pero sin duda Derbez nos dejó con un muy buen sabor de boca, haciéndolo ver como un hombre rico que dejó todo por el amor verdadero. ¿Ustedes lo harían? Mi nombre es Araceli Salazar, no olviden que esto es Pinsí Segundo. ¡Gracias! ¡Gracias!